Michoacán cuenta con vastos mantos acuíferos y un potencial en recursos hidrológicos, corrientes de agua y presas que alimentan a 82 plantas de energía eléctrica, convirtiéndolo en el segundo generador de energía del país. Más de 200 kilómetros de oportunidades en litoral costero. Un desarrollo industrial competitivo y ordenado en las diversas áreas industriales es el objetivo de gobierno del Estado, a través de inversiones productivas acordes a las vocaciones de la entidad. Existen procesos de integración de cadenas productivas en los sectores de metalmecánica, agroindustria, plástico, madera, artesanía, maquinaria, entre otros. Así como también, empresas con un elevado potencial de desarrollo para lograr alianzas estratégicas, creando atractivas oportunidades de negocios para la exportación de productos de alta calidad al extranjero. Michoacán cuenta con seis zonas para desarrollo industrial. Morelia, Zamora, Zacapu, Zitácuaro, Contepec, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas proyecta ser en breve uno de los puertos más importantes de la costa del Pacífico. El puerto de Lázaro Cárdenas tiene una ubicación privilegiada en la costa del Pacífico y es el más profundo del sistema portuario mexicano, con 16.5 metros de profundidad. Cuenta con el apoyo de una red ferroviaria de doble estiva que permite la transportación de la mercancía a la costa este de los Estados Unidos en 36 horas. Michoacán es ciudades que ofrecen calidad de vida. Importantes opciones educativas y culturales. Gente de calidad. Pueblos mágicos. Tradición. Y festividades. Morelia, su capital, es patrimonio cultural de la humanidad por su tradición histórica y cultural. Sede de importantes festivales de música. En Michoacán, el turismo es un abanico de oportunidades. Por las características propias del Estado, Michoacán ofrece diversas opciones de inversión en turismo cultural, ecológico, de aventura, de playa y ejecutivo. Al ofrecer instalaciones de primer nivel para convenciones y eventos nacionales e internacionales. Michoacán es esto y más. Es la diversidad que presenta su clima, su geografía y su gente. Es la oportunidad de invertir en diversos sectores. Es el aprovechamiento de su infraestructura portuaria y ferroviaria. Esto es Michoacán, un magnífico Michoacán. ¿ GRACIAS LEON conjunto de cultivos? TEMSCOCA.